Hola a todos, estamos aquí en el taller de Felipe Conde en Madrid con Javier Conde y vamos a hablar un poco sobre la técnica de la guitarra flamenca. Bueno Javier, ¿cuál es el primer aspecto? Bueno, pues en la mano izquierda, depende de la fisionomía de cada uno, puede desenvolver dificultad o facilidad dependiendo de cada uno. Bueno, hay posiciones en la mano izquierda de ligados o de posiciones abiertas con cejillas en las cuales puede costar un poco más, yo te digo dependiendo de la mano, pero hay grandes guitarristas que inclusive teniendo las manos pequeñas tienen un gran dominio de la técnica en esa mano, la mano izquierda en este caso. ¿Es más fácil si uno tiene las manos más grandes? En teoría, bueno, tiene más facilidad a la hora de poder colocar posturas o poder poner posiciones que son, digamos, abiertas, tienen esa denominación por el hecho de que hay una gran distancia entre los dedos en este caso. Por ello, pues el que tiene la mano más grande en este caso tiene más facilidad para poder poner posturas complicadas, ¿no? Voy a poner un ejemplo en el cual se verá claro. Bueno, tenemos la postura esta, por ejemplo. Bueno, en esta posición se ve que hay una distancia entre los dedos meñique, anular y el dedo índice. Esta postura, si tienes una mano más pequeñita, obviamente, pues te va a costar más trabajo llegar con el dedo índice y seguir manteniendo para que suenen los dedos anteriores, ¿no? Otra postura, por ejemplo, que hemos estado viendo en diferentes ejercicios, por ejemplo esta. Son posturas que son, aparte de la dificultad con la cejilla, estar distanciado desde la sexta cuerda hasta la primera, por lo tanto tiene una distancia tremenda. Y luego el tema de hacer el hígado en la primera cuerda entra en una dificultad mayor, ¿no? O el ejercicio, otro ejercicio, por ejemplo. Son posturas que son complicadas a la hora de hacerse, ¿no? ¿Y cómo debería empezar alguien que nunca ha hecho estos ejercicios? Las personas que no tengan relación con este tipo de ejercicios y con este tipo de apertura de manos, deben de empezar de una manera muy paulatina, poco a poco, dado que, bueno, que la mano tiene que hacerse a este tipo de distancias y de aberturas y abusar de ello cuando no se tiene continuidad en este tipo de ejercicios y tal y relación con ellos de primera mano, pues te puede causar lesiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer muy despacito, poco a poco, probando la mano hasta que el momento que nosotros veamos que estamos preparados y poder hacer ese tipo de movimientos, ¿no? A lo mejor calentando bien las manos, ¿no? Calentando bien las manos, pero da igual. Si no tienes, si llevas poco tiempo tomando la guitarra y tal, por mucho que calientes las manos, no te va a salir ni con facilidad ni va a salir con la soltura que estamos buscando, ¿no? ¿Cómo sueles estudiar la técnica de cejilla? En mi sistema, en mi plan de estudio, el tema de las cejillas y tal, siempre lo utilizo dentro de cada apartado técnico de pulgar picado y tal. Siempre lo dejo un poquito más para los ejercicios del final, de las diferentes técnicas, ya que, bueno, pues es más cansado, ya que tienes que hacer más esfuerzo con el dedo pulgar a la hora de apretar por detrás en el mástil y todo ese tipo de movimientos y tal, pues, como hemos dicho antes, hacerlo de una manera más pausada y ir poco a poco para llegar a alcanzar el punto necesario y en el cual moverse suelto, ¿no? No te digo. ¿Y qué otro aspecto destacaría de la mano izquierda? Muchas veces hacemos demasiada fuerza con la mano izquierda en el mástil y, por lo tanto, bueno, pues estamos gastando demasiada energía y causando una tensión en la mano innecesaria que nos puede llevar en un futuro, pues, a tener lesiones. Por lo tanto, es también necesario el hecho de saber administrar la fuerza en su manera, lo que necesita en cada momento y luego también, bueno, pues, muchas veces los movimientos. No hace falta apretar toda la mano, todos los dedos a la vez, sino solamente, a lo mejor, si estamos tocando las cuerdas de abajo, pues, apretar con... de mitad de cejilla hacia abajo, por ejemplo, cosas así que hace que economiza la fuerza, ¿no? Y tener las uñas cortitas, también de la mano izquierda y tal. Pero, bueno, esto es una cosa más... superficial, entre comillas, ¿no? Pero lo que hace... de que las uñas estén más cortitas en la mano izquierda, bueno, pues, hace que... que no suene el sonido cuando... ponemos una postura, que puede hacer que las uñas suene en el mástil. Y eso, bueno, sería un aspecto a tener en cuenta para moverse de una manera elegante por el diapasón, ¿no? Bueno, ahora nos gustaría saber qué dificultades tenéis vosotros de mano izquierda. Dejadnos un comentario aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!